Este es el cielo de Maracay, cuando son las, poco más de las 5 de la mañana, son las 5 y cuarto de la mañana. Desde hace 15 minutos por lo menos, está escuchándose ese ruido de fondo que oí. Y de acuerdo a lo que recontran en internet, fue que explotó un depósito de cámaras. Gracias por ver el video.